¿Qué es la asignatura de dibujo? Es un pintor reputado en la academia. Solían ser pintores de Cámara del Rey y por eso tenemos las láminas ahí. La sala de ciencias. La pieza central es la colección de minerales de la academia. En torno a 3.500 objetos, entre rocas, minerales y fósiles. No es la más grande del mundo, no creo que sea la más bonita, no es la más importante. Cualquier facultad de geología tiene una colección mayor, pero sí podemos decir que es la colección más antigua del mundo documental. No hay otra colección de minerales en el mundo más antigua que se pueda demostrar. En Londres, en Luis de Museo, dicen que tienen una, pero no tienen documentación que lo diga. Entonces, pues como que tiene un tío en Alcalá, también puedo decir que la tengo yo en mi casa. Bueno, nosotros sí lo tenemos, el inicio de la colección data de 1711. Ignacio de la Peña, que era boticario real, poseía la colección, se casa y como una parte de la dote que aporta al matrimonio, aporta a la colección de minerales. Con lo cual eso queda registrado en un acto territorial de matrimonio y por eso se sabe que mínimo 1711. Lo que fuera anterior, como tampoco vamos a demostrarlo, lo enviamos. 1711, el inicio de la colección. No es que toda la colección provenga de ahí, porque después, diferentes procesos de la historia. Tenemos aquí un grotis, pero va a ser complicado verlo, que explica la procedencia de la colección y las ampliaciones que se fue haciendo por diferentes motivos. Curiosidad de esta colección. Tenemos una pequeña parte del tesoro del delfín. No saben lo que es. El tesoro del delfín era parte de un ajuar que recibía el delfín de Francia, el heredero del trono. Y el tesoro del delfín está expuesto en el Museo del Prado. De hecho, hace unos meses le inauguraron una cámara nueva para exponerlo. Y nosotros tenemos una pequeña parte, ni pequeñita, este cuarzo, un jade. ¿Por qué? Tienen en común todas las piezas que están rotas o deterioradas. Se sabe que en las capitulaciones de la Gran Independencia se decide que el tesoro tiene que volver a España y se mandan a la delegación de artilleros a buscarlo a París. Ahora bien, no sabemos si cuando llegan a Madrid les dicen que esto no lo quieren porque está roto y que se lo queden, o como esto es España, a lo mejor se les rompió a ellos por el camino y dijeron, pues antes de que lo presentemos, mejor que no aparezca y si no lo piden no pasa nada. El caso es que acaba aquí. Y nosotros lo sabemos porque esta colección la cataloga. Díaz Ferrero, un geólogo segoviano, haciendo la mili, termina la mili sin acabar de catalogarla, se le da una beca para que termine. Y una vez termina ya una ponencia en el Museo del Prado sobre el tesoro delfín, y hablando, el ponente tenía un candelabro al que le faltaba un brazo, que lo tenemos allí. Y hablando dice, bueno, este candelabro está roto y no sabemos dónde está lo que le falta. El señor levantó la mano y dice, pues yo lo sé. Y está en Segovia en la academia. Viene una comisión del Prado, certifica que sí que es, y que como ya está roto y ya está aquí, que nos lo podemos tener. Entonces es una parte curiosa de por qué estas piezas están, que además no tienen mucho que ver, como el resto de la colección son cosas raras. Y que se compone esta colección, que no se suele saber, pero bueno, es la más antigua del mundo, está aquí en Segovia, en la academia. Pueden pasar por arriba, se preocupen mucho, saber cómo podemos hacer.